En la carretera La vida pasa de otra manera Ya no queda tiempo, no, no Y en el horizonte Y a la luz de la ciudad Parece que todo sigue igual Este es el final del viaje En la ciudad sin mar Donde el viento pasa a ser Una habitante más Una hora y una despedida Acostumbrarme a la rutina Adiós mi vida Ya termina el viaje Con el sudor por equipaje Vacíos los bolsillos Y si no se para el tiempo Mañana volveré a sentir Que tengo ganas de irme de aquí Este es el final del viaje En la ciudad sin mar Donde el viento pasa a ser Una habitante más Una hora y una despedida Acostumbrarme a la rutina Adiós mi vida Ya estoy aquí Como cada mes de abril Te he vuelto en casa Ya estoy aquí Para que no te oigas de mí De vuelta en casa Si quieres un hotelero Pero me detendré de nuevo No tengo prisa No tengo prisa por llegar Ha sido un buen día Pero me hercio la pena Solo por pasar un día más Este es el final del viaje Este es el final del viaje En la ciudad sin mar Donde el viento pasa a ser Una habitante más No hay una despedida Acostumbrarme a la rutina Adiós mi vida Ya estoy aquí Como cada mes de abril Te he vuelto en casa Ya estoy aquí Para que no te olvides de mí Te he vuelto en casa Este es el final del viaje En la ciudad sin mar Donde el viento pasa a ser Una habitante más No hay una despedida Acostumbrarme a la rutina Adiós mi vida Ya estoy aquí Como cada mes de abril Te he vuelto en casa Ya estoy aquí Para que no te olvides de mí Te he vuelto en casa Ya estoy aquí Como cada mes de abril Te he vuelto en casa Ya estoy aquí Para que no te olvides de mí Te he vuelto en casa Tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal!